Ahora nos vamos hasta Perú donde un abogado está en serios problemas con la justicia después de insultar con frases racistas a un inmigrante quien se gana la vida como repartidor de comida y todo quedó grabado en video. Vamos con Liliana Choi que nos tiene las imágenes y los detalles. Estoy esperando mi comida hace rato y... Eh, amigo, no es mi culpa. Así empezaron las agresiones. Yo no voy a recibir esta... rota. ¿Está bien? ¿Qué hago? No, simplemente no lo reciba. Voy a mandar a cancelar el pedido. El cliente estaba molesto porque el repartidor llegó con la bolsa de comida rota y arremetió contra él. Eres un pobre imbécil, idiota. ¿Cómo vas a romper la... ahí? Con la bebida helada se sale por un costado, pero simplemente se sale el frasco, más no se riega nada, todo estaba en perfecto estado. Eso le explicaba el joven venezolano Junior Ramírez al agresor que no entendía razones. El motorizado asegura que al ver que el sujeto se le venía encima, decidió grabar este video cargado de xenofobia. Estoy harto de ustedes, ¿sabes? Estoy harto, tengo que pegar. ¿Entiendes? Sí, señor. Háblate, es imbécil. Quiere que te mande un combate. Al escuchar todo lo que me dijo, quería responderle, pero no, por... Tal vez por precaución de no perder mi trabajo porque tengo familia. A través de su cuenta de Twitter, el embajador de Venezuela en Perú le brindó su respaldo igual que lo hicieron muchos peruanos en las redes sociales. Un día después, Miranda pidió perdón. Quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Junior Ramírez, por haberte hecho sentir tan mal. Pero las disculpas no impidieron que el repartidor impusiera una denuncia por xenofobia ante la Fiscalía. Todo eso no se olvida de la noche a la mañana. Se metió, habló mal de mí, de mi país. Guillermo Miranda intentó salir del país esta mañana rumbo a Los Ángeles, pero la aerolínea donde compró el boleto le impidió subir al avión informando que podría ser un elemento perturbador en el vuelo. En Lima, Perú, Liguera, Choy, Telemundo.